La reina, tú, el fuego aliente, nena, mira a mis ojos, tú, la reina, tú, tu movimiento es la vida misma, eres de un gran que te apoya. Bienvenidos a esta nueva Noche de Reinas. Soy Dayan Martínez y hoy tenemos una cita con la belleza, el glamour y por supuesto las reinas. Mi vestido de hoy es gracias a Gabriela Rodríguez de Black Vestidos y mi maquillaje y cabello están a cargo de mi asesor de imagen Ronnie Castañeda. El hashtag de hoy es me encanta Noche de Reinas. Ahora los invito a ver lo que esta Noche de Reinas trae para ustedes. Hoy en Noche de Reinas, reviviremos los mágicos momentos de los reinados en los que Noche de Reinas ha compartido con ustedes. Veremos la segunda parte de la entrevista con Miss Tim el Oro. Además, Gema Santana, ex virreina de Porto Viejo. La Escuela de Reinas y modelos Dayan Stars abre sus cursos en Manta y Guayaquil. Y por supuesto, nuestra modelo de la semana, Dominic Holguín. Esto y mucho más, hoy en Noche de Reinas. Gema Santana fue virreina de Porto Viejo. Ella ahora tiene su propia empresa dedicada a la belleza y se ha convertido en una de las mejores maquillistas de Manaví. Conozcámosla hoy, aquí en Noche de Reinas. ¿Cuándo nació tu pasión por el maquillaje? ¿Cuándo descubriste que esto sería tu pasión? Bueno, te cuento que desde pequeñita, cuando tenía desde 11 años le decía a todas las amigas de mi hermana, mi mamá, te maquillo, te maquillo. Entonces, como que siempre desde muy pequeña tuve esa inclinación. Pero creo que realmente me definí en esta rama de la belleza cuando empecé a participar. Y me di cuenta que me gustaba mucho y no solamente lo que es maquillaje, me gustaba lo que era cabello. Me gustaba el hecho de trabajar piel y es realmente en lo que me he venido dedicando todos estos años. Ya comencé esta carrera, comencé a estudiar maquillaje. Me fui a Guayaquil, estudié cosmetología, peluquería. Estoy estudiando micropigmentación, doy clases de maquillaje. Y realmente creo que el profesional que está en esta rama siempre tiene que estarse capacitando. No solamente he tenido la oportunidad de ir a Miami. Bueno, estuve haciendo mucho tiempo con Tamana Rocha. Tengo todo lo que es peluquería, maquillaje profesional. Tenemos micropigmentación, tenemos tratamientos reductores, todo relacionado en lo que es la belleza. Servicio de uñas también, clases de maquillaje. Y estoy aquí hace cuatro años, pero realmente empecé hace diez. Empecé con algo súper pequeño en mi casa, pero ahora ya es algo más grande. Y los invito a todos para que puedan venir acá en Puerto Viejo. Estamos ubicados en la avenida Manaví, frente al aeropuerto, en la urbanización portal del Bosque. Así que todos serán bienvenidos. Bueno, un saludo inmenso a todos ustedes. Gracias por ver Dayan Noches de Reinas. Y bueno, un tip de belleza que se lo recomiendo a todas las mujeres es que nunca duerman con maquillaje. Siempre desmaquillen todo lo que puedan, porque recuerden que la piel respira todas las noches y se alimenta de todas esas cremitas, de todos esos nutrientes que nosotros le ponemos. Entonces, así que más vale prevenir que lamentar y cuidarse muchísimo la piel. Linda Gemita. Les cuento que ella fue quien me maquilló y peinó para la gala de premiación del Día del Periodista. Y me encantó su trabajo. Recuerden que el hashtag de hoy es Me Encanta Noche de Reinas. Gracias a toda esa linda gente que cada semana interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Hoy sortearemos el cambio de look que te dejará como toda una reina. Y ya falta poco para el sorteo de la rinoplastia. A petición de nuestro querido público, reviviremos los mejores momentos de los reinados en los que Noche de Reinas ha sido parte. Iniciamos con Reina de Puerto Viejo, Reina de Milagro y Reina de Manta. Rafaela María Paz López. Los aplausos se escuchan esta noche. Ella es representante del cantón 12 de marzo. Y esta noche es la nueva reina de Puerto Viejo 2015. Así escribimos esta velada de mi parte. Muchas gracias, André. Un placer a los televidentes y a la audiencia de Maravision que siguieron. Gracias, me quedé en shock. Así me quedé congelada. Pasaron unos minutos y después me di cuenta de que en serio había ganado y se me salieron las lágrimas. Me enfocaré en muchísimas cosas, pero tengo como, no sé, algo muy especial hacer los animales y me gustaría hacer un hospital canino, ya que no hay aquí en Manta. Entonces me encantaría poder trabajar junto a mis compañeras. Varias actividades, no solo eso. Lorena Raquel, un día por el mundo. Nuestra nueva reina de Milagro 2015 es Cintia María Vázquez Guillén. La nueva reina de Milagro es Cintia María Vázquez Guillén. ¡Felicidades! Ya un poquito más tranquila, pero estaba súper nerviosa, súper emocionada. Escuchaba a mi barra gritar y eso me hacía salir con mucho más fuerza al escenario. Bueno, la verdad es que una cinta y una corona pienso que ha llegado muchísimo. Te abran las puertas para que tú puedas servir y ayudar a tu ciudad. Mi proyecto es fomentar el deporte en mi ciudad para que de aquí a mi ciudad de Milagro salgan nuevas estrellas del deporte. Definitivamente nuestro país tiene mujeres muy hermosas. Al volver, los mejores momentos de Reina del Guayas, Reina del Ecuador y Reina de Salifre. Y la próxima semana aquí en Noche de Reinas. No te puedes perder el especial con María Camila Marañón, Miss World Ecuador, desde Chor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Darth Vader Aprovecha tus vacaciones con los cursos de Rayan Modelos. Aprende el modelaje, tips de maquillaje, nutrición, baile, coreografía, expresión corporal y mucho más. ¡Inscríbete ahora! Rayan Modelo. La estrella es tú.